Chavalobres, pues les quiero mandar un saludo a mi compa Carlos que andaba con todo el viejón en el lenguado y a mi tocayo Antonio y por supuesto que a mi compa Rey Fuentes el viejón tuvimos una pesca de kayakers, nomás que unos agarramos para un lado y otros para otro lado gracias a Dios encontramos 5 lenguaditos bastante buenos la pasamos a todo dar, 3 stripers y vamos a dejarles este videito ahí para que se diviertan un poco una pesca muy diferente, algo bien, saludos y ánimos viejones ahí va ahí chaval, ya cayó la primera carnada ahí está vamos a soltarla, también que dio onda esa madre luego la soltamos y le damos un pie del líder y amarramos el famoso plomo que nos pueda faltar ahí está ahí está el arreglo algo bien una carnada que me agarré viejón está bajito aquí va para abajo va para abajo la corriente un pinche striper es 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 un striper ojalá viene lo vamos a meter lo vamos a meter en esta el stripercito si jala bien fíjala bien no será lenguado no lo he podido ver no lo he podido ver es striper más 24 eh mire ah que enredo me hizo esta verga no la carnada viva aquí viejo si sabe pues todo el tiempo donde se ha sido así va la carnada viva siempre ha sido la aquí viejo poquito deja de remar uno y se lo lleva la verga lejos ya cayó el primerito y de buena talla mira ahí está chavalos el primero tiene unas 24 unas 24 unas 24 pulgaditas muy buenos ahí está el cornelia marí chavalos muy bonito bueno pues ya está viejísimo el velero ese pero ahí vive esa gente ya tiene años anclado y ese 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 velero es el cornelia amarillo venga venga ánimo ánimo valió la más pequeña se aganchó de las puras agallas viejo la vamos a poner esta le voy a dar la viduan no aquí va a pegar con una libra viejo la grande mira mira nomás que desvergue espera va a tener que volver amarrar y ya se desenganchó la grande viejo si trucha ahí le va parece sardinol viejo mire déle un pedazo hija de puta mire te la tiro o que si pero para desgacharlo ya está suelta ahí está y a ver si da ya pasa viejo tiene como 23 24 ahí está la primera tortillona de volar si miro si miro que que se desaltó ya de volar la levantó se desaltó es lo que va chaval es una tortilla y un estuaipe es que apenas empezamos a agarrar carnada viejo si todas las mañanas sin carnada pues ahí les grabamos si sale un viejo otro otro trepón ya para límite para límite es toaipe igual viejo del mismo sai hay otro viejo viejo el jalonón que yo me trozó el plomo mire si si miró cuando lo hizo si desde acá lo estaba mirando la sardina la mandó bien muerta ahí está mira pero que le hace que va es que ese ese elredor no está muy bueno es para la límite ahí está 23 22 eh no cuando se le iba se le clavó el triple en el puro corazón al wey mire abajo y uno el single adentro y el simple adentro viejo mire me costó caro este puto striper viejo perdí mi pesa pero que le hace va es tortillita piquela viejo piquela eso del mismo nivel viejo del mismo pelo soc bien no eso si se comió todo el anchovy viejo anchoveta ajá y agarré como 100 carnadas yo viejo yo también lo lleno de carnadas no ya lo único que falta es una una tortillona viejo pues aquí están cayendo también chavalos nomás que están más lentas allá dicen que está lo bueno poniendo en los barcones se paga muchos chavalos le agarré un dobletito de sabicais 20 animales de donde comentan ellos que son animales cerosos porque en ese momento cuando aparecía los perros los atacaron pero no les duró ni un minuto y lo extraño es que se los comieron de inmediato le enviaron algunas fotografías al parecer lograr cazar así decirlo a algunos de estos una persona que estaba ahí cerca en una grúa en un campamento ahí y ellos vieron todo cuando vio todo salió algo bien se comieron los perros y se vinieron y y y y sabicazo viejones sabicazo este lo vamos a poner de carnador porque quiero algo bien vivito traigo acá pero no sé qué tan vivo esté ya tiene rato que anda ahí en el anzuelo pegamos un animalón viejones pegamos uno aquí tira tira nomás tira nomás qué será qué será que sea una tortillona viejo que sea mire jalo bien bueno viejo a tu máquina te voy a aflojar poquito más porque mira no está jala bien duro viejo no sé una manta rayona porque me va a doler hasta la cabeza tira mire qué bonito saca línea cómo mete la varita para abajo viejo algo bien giro ya me cansó guache cómo va a jalar la vara para abajo mire ya se está cansando ahí ahí viene viejo ya salió la boya ya salió el plomo vamos a ver qué tortillón tortillón viejo fuck gato madre viejo mire gato tortillón lo pico tortillona de harina viejo lo pico ahí viene otra vez viejo oye no lo clave bien lo meto aquí tortillísima viejo se salió del gancho la tortillona de harina cómo le pegó un garrotazo viejo pero le quedó la pura cabeza en el puro arriba déjelo clave otra vez no quiero que se me vaya ahí como otra vez viejo o agárrelo con el le voy a poner un garrotazo viejo venga tu madre ahí va que la pinche que buen animal viejo otro porque hay que asegurar un hijo de puta que buena tortilla viejo de harina espérase déjale quito la bola que tortillón viejo ahora sí caña amarrada voy a hacerle el diablo va otra vez ya ya clavado viejo que se me vaya yendo ahora agarroteado clavar que buen tortillón viejo ¿eh? 1,36 ¿será? sí ahí está viejo se vuelve a clavar este gancho ya está bien segura no aquí está bien clavado ¿cómo se ve? esa tortillona viejo unas 5 libras 5 libras 5 libras 5 libras a la madre mira no no que animalón viejo a ver bien viejones que chingonón está esta tortillona ya bien garroteada ya no se va ¿verdad viejo? no ida nomás primera tortilla que me pica y se logró vamos a le voy a cortar el cuello viejo me voy a ir por ahí por adentro por la playita porque por aquí por L'Oreal la verdad que no no creo que pueda salir pelicanatios y por Rientadón me agarró el juzipán con crema ¿no? joder tío he contumido la pata ya se ve calmadita la agua voy a descansar aquí poquito ahí están las capturas viejo no más que buen lenguado el agua me agarró la corriente viejo no hallaba ni qué hacer las piedras esas tapan la corriente si pueden ver aquí de ahí para acá hombre está bravísima la corriente mi compa rey dónde andará lejos y bien nomás miren pues su chingada madre no me da chance de avanzar pues su chingada madre se nos encabritó el mar se nos encabritó el mar después de sacar esa tortilla me arrastró con unas dos tres millas casi fila la marea viejo es bien fuerte la marea ando buscando algún anchoa para tirarle porque ahorita es cuando se pone bueno pero qué bonito está la ola bien brava joder tío mira